¡Feliz día de las brujas! ¿Qué tal? Solamente me tomé este momentico para desearles que pasen un feliz día de las brujas, que disfruten muchísimo con sus niños y van a salir hoy a buscar candy con ellos, que lo importante es disfrutar todo tipo de tradiciones que tenemos. Así que espero que la pasen súper, súper, súper hoy el día de Halloween o día de las brujas. Y hasta pronto. Bye. Bendiciones. Hasta luego. ¡Boo! ¡Boo!